Hola chiquitas hermosas, bienvenidas una vez más al canal, hoy les traigo un vídeo que me nominó mi amigo azul del canal Azul Cos, así se llama y me encantó este tag porque me hizo reír tanto en serio, en serio que su tag me encantó y dije tengo que hacerlo, pícara soñadora tiene que hacerlo y porque me tuve que ir a un año atrás a mirar mis propósitos de año nuevo en mis vídeos y no hombre, o sea las estupideces que hace uno cuando no piensa, cuando hace vídeos a lo puro loco pero bueno no estaba tan zafada, creo que sí acerté en algunos y espero que les guste este tag, este tag consiste en decir sus propósitos del año que está pasando y que por qué no los cumplimos, espero que les guste y se diviertan y el primer propósito mío que me propuse para el 2015 era no tomar coca pero creo que ni un día lo cumplí porque siempre estaba pensando para mañana, para mañana porque ustedes saben los tamales, el pozole y todo lo que conlleva la navidad y después de la navidad pues obvio, no podía faltar la coca y dije ay no, entonces en consecuencia dejar de tomar coca yo tenía este marrano que precisamente era el mismo, lo tengo desde hace un año y con las mismas monedas porque supuestamente dije que todo lo que tendría que ahorrar de las cocas lo iba a echar en este marrano pues el marrano está muy flaco y la panza mía está más gorda, pobre cerdo lo tengo todo flaco otro propósito mío era comer saludable pues tampoco, tampoco lo pude lograr porque es que no, no, no se puede no sé qué le pasa a mi cerebro que ve pizza y quiere pizza, ve los tacos y quiere tacos de hecho me mantengo en los tacos por donde quiera, lo que pasa es que la genética me favoreció mucho yo no engordo, no engordo ni con la comida de los cerdos, como se les dice otro de los propósitos chiquitas hermosas era no desvelarme, pues eso no lo he cumplido porque ahora que estoy entrada en youtube me mantengo a las pinches 12 de la noche mirando videos así que pues eso para mí ya es desvelarme y luego en la mañana me levanto a las 5 de la mañana para mi hijo en la preparatoria y pues no, yo creo que no, eso no lo he cumplido, ni lo cumpliré bueno y otro de los propósitos era que ahorrar, pero es que a mí si me ponen muchos cerdos a engordarlos los mato de hambre, porque yo tengo todos los cerdos que pueda haber aquí en la casa para llenar con dinero, están vacíos, pues ustedes saben uno que es amante del maquillaje, no puede guardar poquito dinero uno porque ahí va de compulsiva a gastarse dinero, así que pues todos los cerdos se me van a morir de hambre así que no sería buena yo alimentando cerdos otro de mis propósitos era hablar inglés, pero no, 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 eso sí, eso está en chino, en coreano, no sé cómo pero el caso es que yo el año pasado, si quieren pasar a ver mi video del año pasado me propuse supuestamente hablar inglés, pero ni siquiera entré a ningún curso ¿cómo quiero hablar inglés? o sea, no es como una varita mágica que te diga toma el inglés y ya hay que practicarlo, pues no, jamás, ahí estoy batallando con el novio y luego pues me caso y todavía no hablo inglés, pero los entendemos ¿el propósito será comer frutas y verduras? no, 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 sigue el baño como siempre a veces lo tengo que estapar, o a veces tengo que ponerme, si quieren pasar a ver el video en serio se los recomiendo mucho, a veces tengo que usar el destapacaños para poder acelerar mi metabolismo porque frutas y verduras nomás no se me dan, a mí me encanta lo salado, lo, lo, nada que sea frutas entonces pues tampoco lo cumplí, lo siento bueno y uno que me encanta y que sí, yo creo que voy por buen camino bueno, yo creo que todos nos proponemos ser mejor persona y buscarnos con nuestro ser interno y encontrarnos con nosotros mismos, verdad, eso yo creo que sí he estado porque estuve un año en soledad, o sea, nomás haciendo videos y no conectándome con ningunas personas y me sirvió para reflexionar, para pensar muchas cosas en las que yo estaba equivocada y que ahora pienso que todas las cosas que me han pasado han sido por algún motivo para darme una enseñanza, para tener un aprendizaje y para crecer como persona entonces yo creo que ahí pues no le fallé tanto fue un año de mucho conocimiento interno y que me ha traído muchos beneficios estoy entrada aquí en YouTube y la verdad no me queda tiempo para salir y hacer amistades entonces yo creo que en eso sí tengo que cambiar y pues eso es lo que voy a cambiar este 2016 porque pues hay que nos dé el aire fresco, ¿no? para respirar mejor y que se nos oxigene el cerebro porque yo soy de las que me mantengo metida en la casa viendo videos y pues haciendo videos entonces me queda muy poquito tiempo para socializar con personas físicamente y pues eso sí quisiera cambiarlo, no es porque no quiera sino porque me mantengo enamorada de estas cabronas chiquitas hermosas entonces no me queda tiempo pero ya me voy a dar el tiempo yo creo en este 2016 porque pues es maravilloso salir y que nos dé el aire, ¿verdad? y bueno chiquitas hermosas es todo por el video de hoy, estos serán mis propósitos de año viejo que no cumplí y pues espero retomarlo otra vez y esta vez borrón y cuenta nueva, otra vez va de nuez entonces espero que pasen por el canal de mi amigo Azul Cos que me nominó a este tag y él lo hizo fantástico, me he reído tanto, les voy a dejar el link aquí en la cajita de información y espero que vayan a visitarlo pues para que pasen un momento agradable mirando a mi amigo entonces nos vemos hasta la próxima, manita arriba, manita abajo, compartan, comenten y espero que pasen este 2016 con mucho entusiasmo y con muchos retos por conseguir y que...